Hola que tal amigos de Onda Grupera TV como siempre, es un gusto enorme saludarles. Nos encontramos aquí en Presa Monarca, en este gran espectáculo. Antes era un sueño para nosotros como Onda Grupera, hoy es una realidad. Muchísimas gracias a todos ustedes que forman parte y están aquí presentes en este gran programa de aniversario, con nuestro segundo aniversario como Onda Grupera TV, y los 60 años del señor de señores Feliciano Gama. Leo, buenas noches. Buenas noches, bueno pues un placer, un placer estar esta noche festejando a uno de los grandes de la Tierra Caliente, el buen amigo Feliciano Gama, tengo el orgullo de ser tu paisano, mi hermano, y bueno, un orgullo, tu santo de mi jornada, el trombón del buen amigo Feliciano. Muy contentos esta noche, familia Gama, don Feliciano por festejar sus 60 años de música, 60 años de alegría de baile para toda esa gente que lo sigue a través de todo el territorio mexicano, y más allá de nuestras fronteras. Un verdadero placer esta noche poderle regalar un poquito de lo que le ha dado a tanta gente. ¿Cómo se siente? Pues me siento muy feliz de estar acá con todos ustedes, con todo mi público, y mi hijo, que pues se hizo este esfuerzo con él, estoy muy agradecido con él, y con ustedes también. Pues queremos entregarle algo sencillo, pero con mucho cariño, otorga el presente reconocimiento a don Feliciano Gama por sus 60 años de trayectoria artística en la música. Gil, algo que nos quieras comentar esta noche ahí. No, pues muchas gracias a todas las personas de todos los grupos, todo el equipo, a toda la gente que hizo posible este evento, que me apoyó, porque no soy yo solo, somos todos. Gracias a ustedes, Onda Grupera TV, y a toda la gente que conforma a Estrellas de Tu Zampla, y a todos nuestros amigos de tiempo, de muchos años, que me apoyaron para hacerle su aniversario a mi papá. Muchas gracias y muchas felicidades papá, que nos sigas deleitando con tu música, muchos años más. Así es, 60 años se dicen fáciles, pero son 60 años de trayectoria, de experiencias, de vivencias, y sobre todo en la música. Sabemos que la música, para muchos compañeros músicos que están presentes y que formaron parte de este gran proyecto, sabemos que este ambiente musical es muy complicado. Solamente a veces nosotros como espectadores nos damos cuenta de que están arriba de un escenario y de que ellos están dando lo mejor. Pero detrás de eso, bien lo dijo el Güero Gama Junior, que efectivamente es un mundo, es un mundo mágico que está detrás de todo ello. Desde estar técnico, como ustedes pueden ver las instalaciones de las bocinas, también pretenden ellos llevar la música y transmitirles a ustedes ese ambiente. 60 años, señor Feliciano Gama, que sean muchos años más de salud, de bendición a usted, a su familia, y ese gran equipo que es Estrellas de Tuzantla. Ojalá podamos entrenos, darles un fuerte aplauso. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros amigos de Estrellas de Tuzantla. Perdón por mi interés. También importante agradecer mucho el esfuerzo al encargado de Presa Monarca por todas las facilidades. Les vamos a dar un aplauso a él. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para él. Bueno, pues se dice que los homenajes y los reconocimientos, los agradecimientos, el cariño y el amor se demuestra en vida. Mi buen amigo Gama Junior, de verdad te felicito, te felicito por esta idea. Y bueno, tu padre, esperemos que esté muchos años con nosotros más. Y bueno, felicidades, felicidades por esa idea. Y se ve el cariño de la gente, de los gruperos, cómo te apoyaron. Muchas gracias a toda la gente que nos apoyó, al señor, al dueño de este lugar, que nos facilitó también para hacer este evento. Y pues muy contento, muy tranquilo, porque lo realizamos, era un sueño. Y gracias a todos nosotros, a todos los que me apoyaron, realizamos el sueño de festejar sus cumpleaños. Bueno, pues maravillosa idea, de verdad, de verdad, yo sé que tu papá, este día va a ser inolvidable. Quizás solamente el día que se casó, es el que recuerda con más cariño. Pero el día de hoy, para él, será muy, muy especial mientras esté con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por su apoyo, por su respaldo. Como siempre, don Güero, sabe que se le estima, se le aprecia. Nuevamente, gracias por darnos la oportunidad de ser parte de esta bonita organización. Gracias por todo el apoyo aquí de Presa Unarca. Como siempre, sabes que el programa está también para ustedes. Y no nos queda más que decir un fuerte aplauso acá a la familia Gama y que se cumpla muchos años. Un fuerte aplauso acá a la familia Gama y a las series de Tuzantla. Felicidades, felicidades a lograr un apulso. Así es, aparte de ser una felicitación, es importante también hacer mención que Serias de Tuzantla tiene una gran trayectoria y que gracias a usted es un ejemplo a seguir para muchos músicos. Ustedes que van iniciando, algunos músicos que nos siguen a través del programa de Onda Cooperat TV, les agradecemos mucho que nos siguen en redes sociales. Nos han descrito y nos dicen que es muy difícil. Sabemos que es difícil, muchachos, pero sí se puede. No tiremos la toalla, sigamos adelante. Este ambiente musical es maravilloso. Así que bueno, a nombre de los demás estrellas de Tuzantla, ¿alguien que quiera decir algo en este 60 aniversario? Bueno, pues más que nada, agradecer a todo el público, a todas las personas que hicieron posible y agradecer a Onda Cooperat por esta entrevista y reconocer los 60 años del tío. Muy contentos de pertenecer a Estrellas de Tuzantla ya por un ratito aquí y bueno, esperemos lo tengamos por un tiempo más. Muchas felicidades tío y Estrellas de Tuzantla y a toda la gente que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues dicen que el talento se hereda. Tres generaciones estamos viviendo aquí, abuelo, padre e hijo. ¿Te gustaría decirle algo a tu amigo? Papá, sabes que te quiero mucho, ya lo sabes y muchas gracias por este camino que nos heredaste, papá y a mí. Estoy muy agradecido y gracias a ti estoy aquí. Muchas gracias y te quiero mucho. Gracias a todos, gracias a todos los que están aquí por el apoyo, por el respeto. respaldo por el tiempo, Estrellas de Tuzantla, Tento, Eber, Cuyo, Javier, todos los que estamos haciendo el esfuerzo desde temprano, lo merece, merece esto y más. Y qué bueno, bueno, que se hizo esta iniciativa, en vida, contento, feliz y otra vez un aplauso y gracias por todo, amigos. Un fuerte aplauso para despedirnos, muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Seguimos con más Onda Cooperat. Gracias. Gracias.